Música 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 Zumbando en el racer, máscaras polvo y ambiente, brillan mis dientes, no soy presón Pero en Egipto Shishasu morió, para mariscos frescos en Japón Lira jodido, lira jodido Maca bélico sonando, las güeras bailando con bits malhambres Por encapocha la bélica no pasa nada, nadie las para ¿Qué quienes son? Eso mismito me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón, un galo y betón trae un pro cabrón Don Periño le deja galéntete en las caras, tu sí lavada Triple lavada y una bandita que me llama, quiere mi larga Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Ah, 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 ah ¿Qué pasa? Ah, 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 ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.